El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Para hacernos la vida mejor y de mejor sabor, estamos aquí, bienvenidos a Paso a Paso. Una vez más nos encontramos para buscar, como todos los días, cuál es la receta, la mejor receta para tener una familia feliz, una familia con bienestar, unos hijos que sean activos, que estén bien cuidados, que estén tranquilos. Hablamos de muchos ingredientes todos los días para lograr esa receta y hoy nos metemos directamente a la cocina con los niños para buscar otras posibilidades y lograr esa receta que queremos, esa delicia que queremos tener como familia. A los cuidadores, a los padres, madres, bienvenidos a esta nueva sesión para tejer hogares. Moni, ¿cómo vamos? Muy bien, bienvenidos, buenas tardes, contenta, con apetito, con ganas de aprender a enseñarle a los hijos, porque yo ya no aprendí. No, no, en serio, en serio, no te tocó nada, nada. No, lo único que les digo siempre es que nunca les falte a todo lo que hagan y todo lo que yo les hago, el cereal y la arepa, que les volteo. Eso es lo que vos cocinaste. Que nunca les falte la morcicilina. Ah, pero bueno, ese es un buen ingrediente, ese es un buen ingrediente y hoy, pues a esta hora, para muchos, una buena hora para el postre, vamos a tener unas recetas muy deliciosas. De niña no te tocó, Moni, mucho contacto con la cocina, tampoco, bueno, de aprender a hacer comida. Más por mi abuela que por mi mamá, tal vez por mis tías y mucho pues con los postres, las tortas. Mi abuela educó a nueve hijos a punta de tortas de matrimonios y no sé qué, pero yo siempre le decía que a mí me parecía fatal que las horneara, eso sabía mejor crudo. Sí. Porque no vendían la mezclita cruda. Sí, regularmente la mezcla cruda. No, yo era la dueña de las paletas y del molde y de todo, ese me tocaba a mí siempre. Pues yo sí tengo que confesar, yo creo que yo hago parte de esas últimas generaciones a los que nos tocó hacer arepas, que todavía se molían las casas. Yo hice muchas arepitas para papá y arepitas para mamá, con masa de verdad. ¿Cuál es el valor de la cocina, de compartirla con los niños? ¿Qué valores se pueden generar en ellos? De la responsabilidad, la colaboración, la creatividad, tantas cosas que se pueden compartir con ellos en la cocina. Obviamente siempre con cuidado, con la responsabilidad, la vigilancia de los padres y los cuidadores, pero puede ser sin lugar a dudas una experiencia muy grata, muy educativa también para ellos. La línea está abierta igualmente, 268-6033, para que nos cuenten qué recetas hacen con sus hijos, para que nos pregunten qué pueden cocinar, a qué edad pueden empezar a trabajar con ellos y aprendamos de este tema. Y vamos a ver qué probamos hoy. Yo también dejé el espaciosito para el postre, porque siempre que hablamos de cocina me gustan las pruebitas. ¿Usted es muy restrictivo cuando de dulce se trata con sus hijos o punto medio? No mucho, trato de ser equilibrado, pero tampoco es que no se me comen un dulce, pero sí trato de equilibrar la cosa. De jalarle a la balanza, pero rico que hagan postres y coman dulces. Además, yo no tengo mucha autoridad porque yo soy supremamente dulcero y mecateador. Yo también, y Florencia me heredó el gen. Sí, sí, sí. Jacó no tanto, pero Florencia sí. Pero bueno, eso se trata la vida, esto es salud mental también, y hacerlo con ellos no solamente cuando de postre se trata, que será como nuestra receta principal hoy en sus diversas variaciones, sino en cualquier receta es la mejor manera de que ellos luego se lo coman, ¿no? Haberlo preparado, haber puesto todo su amor, sus ganas, su energía de hacerlo. Pero a veces los papás, por miedo también a que se metan a la cocina, que tengan contacto con el fuego, con las cosas calientes, con el aceite, pues los mantenemos alejados de ese espacio, no los dejamos involucrar mucho, y luego estamos entonces renegando de es que usted no hace nada, hágase su almuerzo, ahí verá y le deja la nevera llena, pero entonces el niño no sabe cocinar, no sabe coger un cuchillo, no sabe manipular los elementos de la cocina, y pues nos encontramos una empresa Medellín que se dedica a eso, a enseñarles a los niños a cocinar de manera divertida, además porque como Leo decía, la cocina se convierte en una de las mejores escuelas. Mucho que aprender allí dentro, y dentro de esas cosas que uno aprende con la comida, por ejemplo, es a compartir. Si no, mira esta belleza y saquen pañuelos. ¡Ay, ay, ay! Un video que además de tierno y conmovedor, pues es muy gracioso porque la niña ya es una mamá, una niña que a veces coge la tapa caliente de la olla ahí, mete, de la candela saca la mazorca, ya, eso es una mamá ya graduada. ¡Ay, no tan bonito! Voltea las tajas con la mano también. Demasiado bonito, demasiado bonito. No el video como tal, sino como el trasfondo. O sea, la sensación que le queda a uno, a mí pues espero haberla logrado compartir a través de este video tan bonito. Una de las cosas que se aprende alrededor de la comida y todo lo que ello implica, que es por supuesto prepararla, hacerla, o como hoy decimos, cocinarla. Y sobre todo que yo creo, Moni, que cocinar es una de esas necesidades y habilidades que debe adquirir uno para la vida, como manejar, como saber nadar, a cosas, a problemas de los que los saca uno. Yo cocino entonces a lo perrito. No me ahogo, pero yo... A lo perrito. A lo perrito, sí. Usted lo puso en términos de la estación. Y con el teléfono, y con el teléfono de los domicilios al lado. Vamos a desarrollar nuestro tema. Recuerden, la línea abierta, 268-6033, y nos vamos de una vez con nuestra experta hoy en Paso a Paso. Catalina Aguilar nos acompaña hoy. Catalina, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, súper bien. En nuestro sede de cocina, yo tengo aquí, es que me llama la atención esto, Catalina Aguilar, chocolatier profesional. Podríamos hacer una buena parada. Yo soy arepier profesional. Puede ser, si has visto tantas arepas, ya sos arepier profesional. Chocolatier profesional. ¿Qué es chocolatier? Chocolatier, chocolatier es... Yo me voy por el postrier. Postrier, sí. Sí, catadora de postrier profesional. Chocolatier es conocer también el chocolate y estudiarlo también. Aprenderlo a manejar, a hacer figuras, a hacer texturas, rellenos. Yo también necesito aprenderlo a manejar, a controlar. Bueno, podría ser la de calidad, te invito. Tienes que hablar de eso. Aléjate de mí, satanás. Chocolatier profesional. Y tu marca es dulce, cereza, chocolatería. Dulce, cereza, chocolatería. ¿Por qué decidiste que este gusto, o desde qué edad lo desarrollaste, o en qué momento decidiste combinarlo con los niños, y enseñarles a ellos además a involucrarse como con las cosas de la cocina? Pues mira, mi mamá ha hecho postres y tortas toda la vida, pero como hobby, entonces yo pienso que ahí empezó como ese gusto por el dulce por mirar recetas y todo eso pero en realidad mi empresa como tal, muy mal hecho que las horneen, cierto sí, sí, tienes toda la razón la mezcla cruda es excelente incluso a mí me toca decirle a los niños no, no se la coman cruda, por favor, vamos a hornearla lo deberían vender como en un tubito pero son felices, yo siempre he dicho que sería un producto ganador, bien esta idea de negocio la voy a patentar no, no creo que no los bolis que nos comíamos a 50 pesos en una bolsa plástica, hoy los venden en un semáforo disfrazados de pingüino, eso es un éxito de negocio yo empecé con la empresa como una idea de vender algo en la universidad, yo soy diseñadora gráfica y empecé a vender chocolates, cositas en la universidad y vi que se vendía demasiado yo bueno, listo los mismos clientes me empezaron a decir Cata, hace para eventos para una empresa que tengo una feria entonces fueron haciendo como todas las líneas corporativas, eventos y pues como todas las líneas de dulces y reza ¿qué pasó? empezaron mis clientes cuando les hacía los postres las tortas y todo para las piñatas y las fiestas de los niños a decirme, ay no, mi hija está matada con eso no se lo quiere ni comer de la belleza que ella quiere aprender a hacer eso porque yo uso muchos colores en la creación de los chocolates ese talento de diseñadora también te favorece mucho fue la combinación perfecta se los dijo pues que ha sido una bendición las dos cosas o sea, como las dos pasiones que yo tengo combinarlas en una sola ha sido como una explosión de color entonces ahí nació lo de los niños me empezaron a decir ay, enseñarle a mi niña está matada quiero aprender y yo, será que me arriesgo con eso hagamos un taller con niños lo hice felices salieron felices los papás súper contentos porque los niños llegaban a la casa a hablar de lo que habían hecho en clase entonces, bueno ahí empezó como todo surge la necesidad del cliente pero, más allá de lo de los niños en serio esto de cocinar está como de moda o sea, antes era una necesidad y las abuelas les tocaba aprender y las amas de casa pues básicamente se casaban para eso y ese era su lugar y su oficio pero ahora la gente lo hace por gusto por gusto las empresas perdón los estudios las universidades que ofrecen cursos de culinaria no dan abasto pues son muy pocos los cupos se volvió como un arte se especializó se profesionalizó y ahora todo el mundo quiere aprender a cocinar y como ese auge ¿sabes por qué? porque empezaron a surgir estos programas como MasterChef después MasterChef Junior después, por ejemplo, Cake Boss Chocolate Cake pues un montón de programas especializados en repostería que ya los niños lo que ven es eso o sea, yo ahorita mis niños mis chefcitos que van a las clases me dicen profe, mi programa favorito es Cake Boss no me dicen una caricatura no me dicen no sé cualquier novela o cualquier cosa sino que ven es eso nos encanta el gourmet nos encanta yo sé como que pues en serio Dios mío o sea y ven los programas y ven las recetas y las hacen en la casa entonces son super juiciosos y que sacan un programa de comida criolla de niños el sancochito el chudadito sería un éxito y enseñarles el pastel de pollo sí, sí entonces yo pienso que a partir de eso de todos los programas que se han visto y yo pienso que ellos ver Masterchef esos niños haciendo unas cosas espectaculares se ven reflejados ahí y dicen no, pues yo quiero también hacer eso entonces por eso se ha vuelto como moda y tendencia más que moda es una tendencia de empezar a descubrir esos sabores de cómo puedo hacer yo eso o sea, si un niño lo puede hacer si esas personas que están en Masterchef lo pueden hacer si a mí me gusta sacamos entonces es más como esa experimentación a través del sabor y de todo lo que se puede hacer a través de la cocina porque es infinita y si un niño aprende tan fácil hacer un chocolate una torta que aprende a hacer un arroz con huevo también para que se desvare en la casa vamos a hacerla recibir la llamada 268 60 33 está en la línea Patricia bienvenida Patricia ¿cómo estás? Hola Leo muy bien ¿y ustedes cómo han estado? Muy bien contentos de escucharte mamá de David y yo feliz otra vez de participar Moni ¿cómo vas? Muy bien qué rico muchos saludos de David a los dos tan lindo saludos para él también para participar ¿cómo les parece que yo soy hija única? mi abuelita no me dejaba meter a la cocina cuando ya me casé fue un caos total pues porque se me quemaba hasta el agua hirviendo entonces debido a eso yo empecé a enseñarle a David desde imagínate que desde pequeñitos seis meses los entraba en la sillita de comedor encima del mesón y le pasaba para que empezara con las verjas a desgranar y empezara una belleza porque cogía esa arvejita a desgranar ya ahorita tiene cinco años y ya sabe hace hojuelas le gusta hacer mucho lo que es albóndigas los pancakes no el arroz el arroz con pollo pero nunca le he dejado coger un cuchillo porque eso si no me gusta pero se defiende muy bien porque sabe cuál es el paso el paso para seguir cada receta Patricia muchísimas gracias me gustó lo del paso a paso para seguir la receta porque como le decía ahora esta receta que construimos aquí todos los días en la que cada día echamos un ingrediente nuevo pues se trata de eso de compartir entre nosotros esas historias que nos ayudan a ser mejores padres yo estaba diciéndoles aquí ahora que yo les voy a enseñar a mis hijos a voltear arepas y a revolver cereal esa será mi herencia pero bueno ella si lo vio como un reto yo no sé ahora mi hijo que sepa por lo que le decía es verdad eso debería debería haber una clase en el colegio donde a uno le enseñen esas recetas básicas hágase la lonchera usted mismo y sería un desembale para los padres pero fuera de charla es que eso es una necesidad y pues muchos ahora salen a estudiar solos se van del país y pues llega uno y me ha tocado con familiares primitos que llegaban y usted como está de flaco usted no me enseñó a cocinar yo como lo que tenga ahí a la mano pero si debería ser así bueno concentrándonos más como en el tema de los niños como desde la experiencia personal porque hay que aclarar pues no es como tu profesión la pedagogía aplicada la culinaria pero si has tenido ya un recorrido cuál ha sido esa experiencia con los niños y la cocina más allá de lo rico lo bonito y todo lo que hagan qué pasa dentro de una cocina con un niño es increíble o sea la experiencia que se crea en la cocina con los niños es impresionante porque ellos llegan de pronto muy tímidos y los papás son ay será que si lo dejo lo espero mejor yo entro con él y yo tranquila déjalo dale 10 minutos porque es así o sea se hacen amigos en un segundo sí o sea a mí me impresiona porque entran súper tímidas y yo como ven mira ella es ella los empiezo a presentar y no se hablan pongámosle 15 minutos son como cada uno por su lado y empezamos bueno entonces vamos a pesar los ingredientes vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro entonces tú te haces con este tú te haces con este y ellas mismas empiezan a hacer grupitos empiezan a hablar con el otro a preguntarle a ti que te gusta y cuáles son tus colores y no se que y se empiezan a hacer amigos súper fácil y desde que se destapa la primera libra de harina empieza la fiesta es cierto es impresionante me pasó la clase pasada uno de los niños era o sea sacó literalmente una cucharada de harina y yo no no te vas a comer eso no te lo vas a comer y se lo comió aquí tuvimos esta semana el programa comiendo harina a que sabe a la harina es que muy rico profe y yo no no puede ser entonces es así o sea se tiran azúcar yo sé o sea incluso uno de los niños me decía profe ¿tú qué haces después con todo esto? porque pues el taller queda vuelto nada y yo no pues como así limpiar te ayudamos como ya tenían como desespero como ya de todo lo que había tirado las bolitas de colores el chocolate o sea se van con chocolate hasta en el pelo pero es indudable Catalina que se desarrollan muchos valores en esa experiencia muchísimo lo decía yo al principio la comunicación la responsabilidad lo que decían ahorita el compartir se les despierta la creatividad impresionante porque uno como adulto diría como bueno entonces vamos a hacer unas de las galletas que vamos a hacer por ejemplo ahorita entonces el ahorita aquí está la práctica por ejemplo entonces el conejo es blanco porque así lo conocemos ¿cierto? pero los niños no crean que se van con lo que uno les dice no ellos son profe ¿y por qué blanco? no a mí me gusta es un conejo rosado yo le voy a poner varios colores y si le pongo un sombrero y si le pongo tal cosa ah no es que yo quiero que tenga tres ojos pues son cosas así yo digo como ustedes quieran porque es primero yo le digo les enseño el paso a paso cómo es cómo es la técnica de decoración y todo y después es dejar volar la creatividad ahora nos decía la mamá que nos llamó que lo sentaba desde muy pequeño muy pequeño es como a qué edad puede un niño realmente sentarse a hacer conciencia de que esa es la experiencia de cocinar porque le decía esta semana tuvimos un niño que se comió la harina pero estábamos hablando de estimulación y claro la textura y todo lo que eso estimula pero que él sepa que realmente lo que va a hacer se lo va a comer bueno yo los talleres los empecé con niños de siete años el primer año y empecé a ver mamás que me llamaban y me decían ay pero es que mi niña tiene cinco años y ella se muere por ser chef y ella dice que quiere ser chef entonces ya tienen la conciencia entonces yo decía no por qué yo puedo recibir niños más pequeños ya estoy recibiendo niños desde los cuatro años súper avispados pues yo digo ahora los niños tienen demasiada conciencia de eso de qué quieren hacer de cómo lo quieren hacer incluso la clase pasada eran cinco niños de nueve diez años seis años y la niña de cuatro años era la que más decía profe a mí no me ayude no me ayude que yo lo voy a hacer sola y yo ah bueno Cami hazlo y era así pues ella quería hacer todo sola y ella decía es que yo quiero experimentar y era la que más pedía cosas profe y esas pepitas y esa cosa y le puedo echar eso y le puedo echar lo otro yo creo que sí pero desde tan pequeñitas quieren hacer ¿qué pasa con la preocupación también de muchas y es el tema del manejo de cuchillos aceites fogones hornos bueno cuando yo empiezo el taller como tal lo primero que les digo es bueno ustedes saben que necesitan la ayuda de un adulto los cuchillos el horno por ejemplo yo soy la que meto al horno pero entonces los pongo al ladito y les digo entonces ya saben que le dicen al papá o a la mamá que pongan el horno a tantos grados y ellos son los que meten la bandeja y todo cuando vamos a sacar les digo cuidado acuérdense que está caliente no pueden tocar pues como todas esas cosas pero pienso que es no limitarlos sino decirles cuando tengas la edad apropiada tú vas a aprender a hacer esto o mostrarles cómo se hace y decirle todavía no porque es peligroso porque te cortas porque tal cosa pero cuando tengas la edad indicada los vas a poder manipular ¿se vale como acompañarlos tal vez en el movimiento? acompañarlos podría ser sí yo hago mucho eso con los niños también es como con el cuchillo de pronto la mantequilla cosas pues que no tenga que no tenga como mucho riesgo pues algo no duras no cosas duras ni nada de eso pero por ejemplo porcionar la mantequilla para echarla a la batidora entonces eso es blandito lo podemos hacer yo los voy guiando con la mano y bueno también puede ser un ejercicio chévere para que ellos empiecen como a mirar los utensilios también que pueden utilizar en la consigna eso es importante también la selección de esos utensilios en cuanto a los materiales también hay que mirar que para niños se pueden utilizar cosas pues diferentes o sea hay cuchillos por ejemplo de plástico que nos sirve por ejemplo para la mantequilla no necesitamos un cuchillo muy filoso entonces un cuchillo de plástico espátulas redondeadas pues cositas así que no tengan como riesgo con ellos y en la repostería es muy fácil conseguir como ese tipo de cosas así no le hacemos a la comida salada no por ahora en dulceciras no primero el postre cuando uno empieza a leer sobre el tema uno encuentra como muy resaltado el tema de enseñarles a cocinar puede ser una de las mejores maneras de enseñarles a comer si funciona si yo creo que si funciona con el tema de la repostería obviamente ellos se quieren comer todo llegan los papás y ellos ya se han comido la mitad de las cosas que hicimos en clase pero pienso que ahora también está muy de moda la de la cocina saludable y he visto pues tengo varios colegas también que hacen clases de cocina saludable que los empiezan a como a concientizar desde pequeños y bueno lo que decías ahorita no es limitarlos a que no se coman un dulce o a que no bueno el dulce no prohibido pero pienso pues que tampoco es si limitarlos sino que lo que están haciendo lo disfruten se lo puedan compartir con la familia pero que sepan pues que no es un tema de que solo van a comer dulce por ejemplo y además en ese proceso de crear de cocinar van aprendiendo también a seleccionar y a escoger cuando ya tienen la opción o se ven en la necesidad de escoger entre un dulce u otro también van logrando probar es que a ellos les cuesta mucho probar meter cosas nuevas en su repertorio es bastante difícil y pues la mejor manera es que las tengan que utilizar así sea que ellos no se vayan a comer la ensalada pero que pues prueben a ver a que sabe una lechuga porque es que es complejo lograr que prueben la lechuga con un chocolate y lo comen que la lechuga sola no sabía nada Dora, Dora nos llamaba abuela de Dilan Dora, bienvenida paso a paso ¿cómo estás? Muy bien gracias a Dios ¿y ustedes? Muy bien Dora contentos de escucharte abuela de Dilan ¿qué edad tiene Dilan Dora? Dilan tiene 5 años 5 bueno ¿cuál es tu experiencia a tu pregunta Dora? bueno mi experiencia con él es que no me puede ver en la cocina porque él quiere hacer de todo quiere ayudarme a todo ayer me quería ayudar a picar la lechuga él se come hablando de la lechuga él se come la lechuga sola bendecida un caso entre mí sí Dora bendecida quisiera preguntarle a la invitada el número de teléfono como para para poder ingresar el niño como en las en las clases de de cocina Dora ya lo vamos a poner ahí en la pantalla para que tú te comuniques y yo ahorita en el corte le voy a sacar un chismecito a ver que logramos aquí y para que estén muy atentos muchísimas gracias saludos a Dilar el chef ahí está el teléfono 5702697 316-347-316-347-8588 tomen nota anótenlo dulce cereza choco yo no leo chocolatería chocolatería dulce cereza chocolatería ahí les queda entonces tomen nota y se contactan para que les den toda la información ahorita vamos a aprender como unas receticas en las que podemos guiarlos esa será nuestra práctica ya el resto del programa pero antes nos vamos a ir al corte al corte con el dato en paso a paso que hoy nos cuenta lo siguiente además nos lo envía un español para vosotros cocinar es una tarea más pero para vuestro pequeño es un juego una actividad muy divertida que además de entretenerle le ayuda a adquirir buenos hábitos alimenticios ya regresamos a paso a paso estás viendo ya empezó a paso a paso ya empezó a paso a paso ya empezó a paso a paso a mí paso a paso paso a paso paso a paso y ya hola Mónica Samuel está nuestro mamarazzi de paso a paso ahí pendiente que se alivie que se alivie ya está sonriendo me va a adelantar ya 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 mostramos un video mostramos un video de un nebulizarlos es muy difícil y se llama el bombón bombón de un nebulizador bombón 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 nebulizador el caso es que esto se le mete ahí en el tubito él se empieza a comer el bombón y mientras con la mascarilla puesta y eso es un hit ensáyenlo funciona funciona además nada que alivie más que en dulce eso es un carajal eso sí bueno manos a la obra vamos a entrar con la práctica pero le cuento unas cosas no vamos a estar solo con Catalina hay tres invitadas adicionales que ya están con nosotros y las vamos a llamar de una vez a nuestro set a Sofía Giraldo Sofía bienvenida ¿cómo estás? hola bien de 10 años Sofía Ana Sofía Ramos y María José Ramos bienvenidas ¿cómo le va? hola 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 y con ellas pues o mejor ellas son las que hoy nos van a hacer la práctica muy bien niñas Leo y yo nos vamos aquí quedan tres cámaras mucha audiencia para que ustedes les cuenten qué es lo que van a hacer mentiras aquí las acompañamos pero por supuesto ustedes son las guías y ¿qué vamos a hacer? dirigidas por la profe bueno ellas ya son unas expertas han estado en clases en dulcesireza ¿cierto? ya saben muchas cositas pide la palabra paréntesis yo les dije que en el corte yo iba a conversar con ella y efectivamente nos dio un cupo para uno de sus talleres para que vayan pues hasta ahora le sacaste una pruebita le saqué un cupo le saqué un cupo a usted le toca sacarle el otro pero sí vamos a entregar entonces un cupo unos cupos para ir a uno de los talleres en dulce cereza para que aprendan a hacer todo esto pues o a los niños que realmente han mostrado interés porque la idea de hoy es que nos llevemos algunas ideas y pues nos animemos a intentarlo con los niños quizá no tan pulido quizá no tan peso ni con los mismos instrumentos y elementos pero sí que nos que nos nazca ahora que es fin de semana pues hacer algunas recetas con los niños así sea de sus brownies de paquete que se yo que se unten que se diviertan que le vayan cogiendo amor a la cocina pero entonces luego les contamos cómo lo vamos a entregar le haremos la rifa y el sorteo como ya ustedes conocen aquí es muy frecuente y se van entonces con uno de los niños a hacer el curso aquí a dulce cereza muy bien ahora sí ya no interrumpo más ya di la buena noticia muy bien ¿con qué voy a iniciar? ¿qué receta? vamos a empezar con cupcakes cupcakes de chocolate chocolate entonces vamos a mirar los ingredientes ¿qué necesitamos para hacer esta receta? aparece en la pantalla mi receta de Choco Cupcakes tiene como ingredientes 150 miligramos de mantequilla 150 gramos de azúcar 3 huevos 150 gramos de harina para bizcocho 20 gramos de cacao en polvo 100 gramos de cobertura de chocolate y adicionalmente tenemos los ingredientes para la crema frosting que son 30 gramos de cacao en polvo 150 gramos de mantequilla medio pocillo de leche 70 gramos de cobertura de chocolate y dos cucharaditas de esencia de vainilla casi que todas se las podría comer uno solos por aparte aquí me están haciendo la aclaración ¿qué frosting es qué? crema pastelera también crema pastelera también frosting o crema pastelera crema pastelera estos pantallas vamos a tratar de ponerlos luego también en nuestras redes para que se animen y lo hagan en la casa listo trajimos los cupcakes sí porque el proceso puede ser aquí los cupcakes pero podemos hacer pues como un un corte y un resumen de cómo se hacen los cupcakes es que vamos a hacer primero el cremado que es cremar o batir la mantequilla con el azúcar para disolver los grumitos para disolver pues como viene el azúcar después vamos echando los huevos uno a uno vamos mezclando muy bien eso es lo que vamos a hacer eso es lo que como se hacen los cupcakes eso es lo que ya está aquí ¿cierto? entonces ya queda así después de que echamos los huevos uno a uno empezamos a echar los ingredientes secos poco a poco que es la harina paso a paso yo me contextualizo bueno hacemos los ingredientes secos en un solo bowl o en una sola coquita que es la harina la cocoa en polvo y el polvo para hornear no se les olvide porque para que usamos el polvo para hornear chicas para que quepase con el cupcake crezca ¿cierto? porque si no no se les vaya a olvidar el polvo para hornear porque si no nos queda aplastado nunca va a crecer entonces no se les olvide que ese es un ingrediente súper importante y listo ya quedan así nuestros cupcakes o sea que este cupcake es medio saludable ¿no? con cacao por ejemplo es muy rico es con chocolate no es dulce ahorita lo van a probar que queda un sabor muy neutro porque en sí la crema como tal ya tiene esencia de vainilla y bueno son dos combinaciones dulces entonces tratamos de que el cupcake como tal no quede tan dulce para que no compita pues como con la crema ok ¿ustedes ya los han hecho solitas en la casa para cumpleaños de amigas? sí han practicado para el papá para la mamá tú no bueno Sofía ha hecho galletitas pero Sofía ahorita nos va a mostrar cómo se hacen las galletitas ¿cierto Sofía? sí muy bien los vamos a decorar entonces sí entonces vamos aquí tenemos cremitas pues esto está este no es frosting de chocolate este es frosting normal o sea de vainilla con colorantes listo quítenselo amor porque no lo alcanzan a decorar se lo comen se lo comen ya no 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 quítenselo quítenselo muy bien bueno tenemos poco tiempo vamos a optimizar esto a ser bien eficientes para que nos alcance entonces cada uno va a coger su cupcake esto sí es creatividad libre de manda creatividad libre sí aquí el término libre de manda lo usamos mucho sí aquí tenemos bueno lo que dice es es que la creatividad aquí es para volar podemos tener muchos ingredientes para decorar infinitos más melitos chispitas de chispitas de colores chocolates ya hechos que tenemos acá que se hacen en moldes entonces tenemos figuritas de todo hay moldes hay muchos moldes miren esta belleza unicornio esto está de moda así hay unicornio que a ellas no les gusta ni nada cierto que no rosas notas musicales bueno de todo de todo podemos hacer entonces vamos a hacer yo ya escogí los que les voy a llevar a mis hijos ya escogiste que tal vaya escogiendo que se queda sin nada yo me llevo lo que quede vamos a decir Mónica de hallos cómo es el proceso entonces de decoración entonces el proceso vamos a tenemos una manga plástica es la indicada como para las cremas tenemos boquillas de estas boquillas vienen de muchas formas y eso se puede hacer un poco artesanal con una bolsa y un huequito perfecto esto ya es como figuritas si queremos hacer pues cositas pero si lo podemos hacer así perfectamente una bolsa plástica metemos la crema le abrimos un bolillo hay que hacer recursivos con lo que haya hay que ir una vez con el arabesco para entonces cómo hacemos la decoración la idea es empezar desde el centro nos vamos presionando constantemente hacia afuera y volvemos hacia adentro cuando vamos a terminar presionamos y jalamos para que nos quede esta belleza perfecto volteémoslo para el otro lado porque por el otro lado quedó con vetas aquí queda aquí con los citos no se ve este no es un cupcake no no sé si es el cupcake y ellas han hecho esta decoración también ellas han hecho también bueno vamos a ver quién se va a animar a decorar yo pongo este por acá para que lo hagamos congámoslo por aquí y ahorita entonces hacemos la decoración hagamos primero las cremas entonces aquí tiene sin querer queriendo chicas entonces las cocineritas chefcitas van a ir decorando y nosotros podemos pasar al siguiente para que nos rinda con las galletas con las galletas vamos bueno aquí tenemos chocolate de colores entonces si ustedes me pueden ir ayudando vamos a derretir en microondas vamos a poner 30 segunditos y para que conemos galletas los meto así tal cual si así tal cual son chocolates ahorita les voy a mostrar y tenemos los ingredientes de las galletas entonces vamos a ver el pantallazo mientras Mónica y Catalina derriten en el microondas los chocolates vamos a ver la receta de las galleticas de mantequilla fácil de hacer ingredientes 110 gramos de azúcar un huevo 200 gramos de mantequilla y 300 gramos de harina para decorar se utilizará chocolate blanco con la cobertura colorante en polvo y una manga de papel ahí están los ingredientes para las las recetas estas mangas de papel Catalina se consiguen en el mercado se pueden hacer tan bien fácil como una bolsa en la casa las de papel las de chocolate si tenemos una hojita papel mantequilla es con papel parafinado pero por ejemplo si no tenemos puede ser con una hojita de papel les muestro como se puede hacer porque es súper fácil y esos chocolates tienen algún nombre específico para conseguirlos ese chocolate es cobertura de chocolate blanco y usamos colorantes en polvo que son los indicados para chocolate revolvemos bien hacemos los conitos de papel y ahí echamos el chocolate bueno Sofía ya tiene su decoración lista se quedaron súper ¿cierto? Ana Sofía ¿cómo va? Ana Sofía yo mira ¿qué pasó Ana Sofía? hay que acarle punta vamos a cogerlo hoy en día aquí arribito a la manga y presionamos constantemente yo te voy a ayudar ya está bien no pero eso es toda una ciencia listo yo puedo intentar con este super claro es que son para ustedes intenten intenten a ver manos a la obra manos a la obra el mío se iba a quedar vamos a ver presionas constantemente presiono constantemente del centro hacia afuera del centro hacia afuera empiezo aquí en espiral sí y empiezas a muy bien presionas y jalas super facilísimo no está complicado super bien está muy bien bueno y ahora ¿qué vamos a hacer? yo creo que ya se sigue listo pues a ver super están blanditos están super bien deliciosos se los pueden comer ¿cuál decorar galletas? comámonoslos así aquí están así listo no crean que así es que terminan mis clases generalmente decoran y después se pegan del colito eso es lo que pasa o no y a raspar la cuchara y la olla las chefcitas ah sí esas son expertas con la espátula comiendo me quedo como ñurito pero primera vez super bien póngalo aquí a ver vamos a hacer voten voten no todo bonito el de boni que estaba bonito pues ahí miran ese tan tupidito bueno ahí nos falta me falta confianza ponle el unicornio vamos a decorar decorémoslos entonces con las figuritas tenemos mira existen pepitas de colores y Mireya esta Mireya es comestible entonces para darle brillito ya existen demasiadas cosas para reposter impresionantes no cojamos la Mireya del estudio para que no hagan hacer la Mireya del colegio no comestible mientras Sofía importante el dato mientras Sofía Ana Sofía y María José decoran sus cupcakes vamos a ir a un corte muy cortico y ya regresamos para ver cómo nos va con las galletas ya volvemos el paso a paso no se ve divino ay que bonito el dato dice en la cocina no solo se prepara y se come la comida también se educa y se aprende la cocina es una necesidad pero también una tradición una costumbre que deberíamos pasar a los niños ya volvemos estás viendo y ya volvemos María Lucía y Juan Martín están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso recuerden enviar sus videos y fotografías a paso a paso arroba telemedellín punto tv y por favor me quitan y por favor me quitan esta tentación escondrame por favor saque la lengua no saben a lo que sabe no se la comió la mía está color arcoiris sabe a maltida de McDonald's que delicia pero está muy rico muy bien vamos entonces a decorar las galletas ya derretimos los chocolates en el microondas quedamos en que el chocolate es chocolate cobertura de chocolate blanco cobertura de chocolate se mete al microondas entre 30 y un minuto para que se derrita de a 30 segundos porque lo metemos mucho se nos quema ok que vaya derritiendo más o menos cuatro veces de a 30 segundos hasta que derrita completamente y luego y luego hacemos el conito que son estos conitos que tenemos acá para que salga estos conitos de papel parafinado echamos el chocolate ahí usamos los colores que queramos y empezamos a decorar el color ya vimos se le da o vienen así no el color se le da con colorante en polvo ok listo bueno entonces ya vimos la receta de las galletas explicamos un poquito como es ya vimos los ingredientes que igual los van a encontrar en nuestras redes si entonces aquí tenemos figuritas mostremos por acá los cortadores por ejemplo este para hacer la mariposita vienen cortadores de muchas figuras si no tenemos cortadores con un cuchillo hacemos cuadritos circulitos y ya simplemente dibujamos encima de ellos pues no hay no es un limitante que no tengamos cortadores pero esto es para los que quieran ir como ya comprando sus cositas armando su kit eso bueno las galletas las hacemos también por proceso de cremado lo mismo mantequilla con el azúcar lo cremamos bien podemos añadir un poquito de esencia de vainilla o del sabor que quieran porque cuando uno no crema uno no queda tan rico es mi pregunta bueno y la esencia que quieran de coco existen esencias de todos los sabores entonces del sabor que le quieras dar los sabores y de todos los colores muy bien y ya echamos la harina las galletas no necesitan polvo para hornear simplemente así solitas y lo amasamos con un proceso de no amasado no amasándolo así porque vamos a derretir mucho la mantequilla sino que en la mesa vamos haciendo este procedimiento con la masa que se llama un proceso de fresado con esta parte de la mano sí con esta parte de la mano fraseado hacemos así y así se va haciendo con estilo pues y listo llegamos y cogemos la masita la empacamos en vinipel la metemos a la nevera para que coja textura porque queda una masa muy blandita después la sacamos utilizamos papel parafinado ¿cuánto tiempo la nevera? lo podemos meter ¿qué? 20 minutos media horita la sacamos usamos un papel parafinado de base ponemos la masa ponemos otro papel parafinado encima y rodillo rodillo y luego el molde y corte rodillo rodillo cuando terminemos de expandir la masa de esparcirla lo llevamos al congelador un rato 10 minutos ¿por qué? porque para que nos pueda partir bien al congelador 10 minuticos la sacamos la sacamos la carne todo todo lo que tengan ahí para meter la masa ¿cuánto es el tiempo total de preparación de estas galletas? de galletas una hora una horita una tarde de galletas porque el horneado es muy rápido el horneado nos demoramos 15 minutos el horno a 180 grados y el decorado si lo que tú quieras empecemos le decimos el chocolate y ahora sí creatividad al 100 creatividad no es más cuando ya tenemos los conitos con el chocolate derretido le abrimos un huequito con una tijerita no muy grande no como el de la leche leo no como el de la leche ni con la hoja por favor y empezamos y ahorita vamos a decorar bueno y ya has cogido que galleta va a decorar como le quedó su cupcake decorado completo ya voy a ponerme aquí ya le eché mire ya bolitas florecitas le puse esto no la muevan que eso necesita como pulso sí un poquito a ella se le notan las clases leo ya sé se he hecho clasecitas o no sí las niñas bueno y esta mezcla ese chocolate se endurece rápidamente también sí la idea es que lo metamos a la nevera un ratito dos o tres minuticos como para que el chocolate pero como tal el chocolate no se demora tanto para secar entonces por acá podemos ir dejando esta ahorita le hacemos más decoracioncitas encima aquí pueden ver más o menos mire ya me tiene pero descrestada esos bichos que ustedes ven en la pantalla se los da justo la mire ella lo que pasa es que aquí sí se ve más detalladamente yo quiero ser ese dedo vamos a decorar entonces tenemos florecitas estrellitas yo quiero ser las florecitas va a ser dos dos florecitas vamos a ser la maternita yo quiero ser la maternita yo me pido el chocolate se me va a endurecer vamos a ser cualquiera mira el corazón luna hay una hora ¿quién nos va a sacar de acá? mañana el pollito pero el lunes bueno manos a la hora ustedes dos también sí yo quiero a ver el pollito o bueno lo que dijimos ahorita no te limitamos si lo quieres hacer yo le puedo dar la vuelta esto ahí otra forma este todavía no está abierto necesito las tijeritas vamos a abrir sí, es que se secó la puntica si es que se secó la puntica esa es que se secó muy rápido la puntica pero suzo la puntica se secó la puntica Están hechos para comerlos y no para mirarlos Es verdad, pero ¿qué es lo que disfrutan de ir, cocinarlos, hacerlos? ¿Qué es lo que más les gusta? Obviamente comerlo es rico ¿Cuándo se me hace agua en la boca? ¿Te gusta? El efecto de pop lock Ahí les dejo para que estudien Algo que me quedó Que empieza uno como a salivar así En este momento no puedo ni hablar ¿Y a ti? Cuéntame, Amaya Uno va y hace amigos y conoce más gente ¿Se le olvidan las camidas? Hace amigos en los talleres, ¿cierto? Sí, eso es cuando voy y hay más gente No, pero eso sí está comprobado El que sabe cocinar hace más amigos Y hace más comida también Vea qué pulso Uy, no, ya toda una experta ¿A mí por qué no se me riega? Ese es el... Leo, aprendale Primero se hace el gordito y después se rellena A mí me regalen las bolitas Ahora sí lo relleno, ¿cierto? Ya le hice el marco ¿Qué se nos regó? Marco teórico Hagamos otro color Ay, no, esto es demasiado divertido Por aquí habían unos palitos ¿Qué por qué a mí se me riega? Por aquí hay unos palitos Te brindo Yo mientras tanto hice esas chocolatinas ¿Dónde se puede conseguir fácil, rápido Todos estos implementos de repostería Sin dar como mucha marca ¿Para dónde pegamos? Porque yo ya quiero ¿Tú ya quieres? En dulce de cireza Pueden conseguir moldes Pueden conseguir ingredientes Y hay varias partes En Envigado hay varias partes En el poblado también Como de almacenes Pues especializados en cosas de repostería Yo tengo que darle el bisono a la galleta Primero A ver, pues, sí, sí Pasamos la prueba Yo quiero... ¿Qué será? ¿Qué quieres? ¿Bolitas como amarillas? Amarillas ¿Qué de la bolita es mía? No me gustó ¿O esta es azul? ¿De quién era? Se me gusta un apetito Creo que se me pasó No, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué sigue después de este programa? ¿Qué falta de coral? ¿De qué le falta de coral? No, no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Además, no falta saber ¿Qué vamos a hacer con esta chocolatina tan grande? ¿Qué será lo que vamos a hacer con esta chocolatina? ¿Vas a ver qué crees? Bueno, vamos a mirar Muestran al... Ay, es que al tablero María José ¿A la cámara cómo les quedaron? No ha acabado Esta es la galleta de María José Ya le comió la mitad a María José Yo quiero ver una florecita Ya me pillaron Cepillaron Ana Sofía, ¿tu galleta cómo quedó? Un poco la he terminado No la has terminado Primero que todo, yo soy María José Ah, tú eres María José Ah, perdón ¿Cómo va María José con tu galleta? No, me he acabado Yo, 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 yo voy a mostrar A ver ¡Uy! Ahí voy Ah, no, Mónica Yo no he acabado, pero ahí voy Pues, porque la quiero recargada ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? A ver, muéstrala Chorreo Chorreo Yo vuelvo para que también se chorree Ah, también quieres Muéstrala para allá Ahora tengo una sonrisa Divina Si tenías dudas ¿De qué es esto? ¿De qué mancha? De la cocina divierte Estás en la casa con los niños Ya saben que como Desde los 3, 4 años Empiezan a divertirse mucho Miren lo que genera estos espacios No nos conocíamos Estamos aquí íntimas amigas ¿Sí o no, María José? Así les cambiamos el nombre Lo hicimos amigas Pero es todo lo que ellos generan Espacios en familia Lo que pueden aprender A veces estamos muy embalados Literalmente con qué hacer con ellos ¿Qué les podemos hacer? Una tarde de lluvia Que no podemos salir de la casa Pues hay que ser recursivos Y aquí hay una buena Y bonita opción Muchas gracias Ya informaremos entonces Los contactos De Dulce Cereza Y haremos el sorteo del cupo Para que asistan al taller Que los talleres son cada 15 días De una vez para que se programen Los que quieran estar allí Qué delicia de plan Feliz fin de semana Aprovechenlo para cocinar Para hacer recetas con los hijos Siempre con los cuidados necesarios Y nosotros nos encontramos aquí El próximo lunes Chao, chao Chao, chao, bonita No caes bigote Nada delicia Chao, 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 chao Qué delicioso Qué delicioso Qué chocolate Dios mío Qué rico Qué rico Venga, quédense La chocolatina No la partimos Chao, 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 chao Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao Just get it